Buenas tardes, mi nombre es Juan Sánchez, he sido el profesor de esta asignatura, Supply Chain Strategic Planning, durante las pasadas semanas. Simplemente daros una pequeña introducción de quién soy. Soy ingeniero químico, empecé mi carrera profesional en Alemania, en concreto en Siemens. Y volví a España para ser consultor en Accenture, como decimos en España, o Accenture. De ahí, tras una serie de años, pasé a una empresa de tintas de seguridad, la empresa se llama Sigpa. Y desde Sigpa, tras también una serie de años, allí fui Supply Chain Manager, aunque llevé algunos procesos más o algunas responsabilidades adicionales, como la ISO 9000, los sistemas de gestión de calidad, la ISO 14 o la OSA 18, que ahora es la ISO 45. Y de allí pasé a Maxam, que es una empresa del sector de explosivos, una empresa que le proporciona servicios y explosivos al sector de minería, a gran minería principalmente, y que estaba por todo el mundo y era el responsable de las materias primas. He gestionado varias fábricas y me encargaba de que las materias primas le llegasen, al menos las estratégicas, le llegasen en plazo y forma a las distintas fábricas de explosivos que teníamos repartidas por el mundo, en torno a 50 países. Y de allí, por último, pues he pasado a una empresa del sector de Fast Mover Consumer Goods, que se llama SPB, que está en Valencia y que ha hecho que tanto yo como mi familia nos mudemos a esta zona de España. Voy a empezar, bueno, sí que comentaros que si alguno quiere unirse a mi red por LinkedIn, pues no tiene más que mandarme un mensaje, sí que le pediría que me ponga algo en la nota que es a partir de este curso, de este máster que quiere contactar conmigo para que yo lo acepte, porque sí que recibo bastantes invitaciones o peticiones de invitaciones por parte de comerciales y de gente que tiene ganas de venderme productos y las suelo ignorar bastante. Durante esta asignatura, voy a por cortar y dejar de hablar de mí, durante esta asignatura creo que hemos generado unos debates interesantes, unos debates acerca, en primer lugar, del DAFO y de compartir la idea del CAME y algún compañero también sugirió el FLOR o el PESTEL, otros análisis alternativos. La verdad que han sido interesantes también para mí, leer vuestras contribuciones. Luego, hice, lancé una pregunta dinamizadora relativa a los indicadores, ¿no? La sesión de hoy la quiero relacionar con esto, con la sesión de los indicadores. De hecho, os pasé un indicador que se llama el Inful on Time, que ahora os mostraré algo más sobre él y hice incluso una introducción a los Key Success Factors, ¿no? A los factores claves de éxito. Y algún compañero también, pues pasó algún, o generó algún debate interesante, ¿no? Sobre el OEE o sobre otros indicadores que tienen que usar con frecuencia, ¿no? Y de ahí, pues, en la última semana, si no recuerdo mal, esta semana os he comentado acerca del HOSCHIN, que es una metodología de comunicación, de estrategia, de cascadear la estrategia top-down, cómo llegar y alinear a la organización para que todos trabajemos hacia un mismo objetivo, ¿no? También tenemos unas metodologías hoy en día similares, como puede ser el SCRUM, ¿no? SCRUM, que viene del rugby, el SCRUM no es más que la melee, como ocho personas de tipología o de cualidades, características diferentes, de una manera muy cohesionada son capaces de llegar hacia un objetivo común, ¿no? Un objetivo de avance común, ¿no? En breves espacios de tiempo. Muy bien. Yo, a ver si como paso de página, aquí, esto como lo minimizo. De vez en cuando iré, bueno, no sé si ponerlo así un poco, por ver si me conectáis, me escribís algo. Bueno, no soy un profesor aluso en cuanto a que soy bastante práctico, no sigo dogmas especiales, los adapto al momento de tal situación y no estoy acostumbrado a dar conferencias o dar clases en muchos sitios, si bien las he dado, pero donde me siento cómodo principalmente es en el entorno industrial, ¿de acuerdo? No obstante, esta sesión que voy a dar es en cierta medida también dogmática para hacerme las preguntas que creáis que tengo, que debéis hacerme, para intentar sobre todo buscar algún ejemplo, algún ejemplo que pueda ser interesante. Aunque yo os voy a poner el ejemplo concreto de cómo lo hice yo esto en esta empresa de tintas de seguridad. Yo llegué a, o me ficharon a esta empresa en el 2009, y hace ya unos años, tintas de seguridad, y me encontré una empresa sin procesos, sin una gestión de, o sin la toma de decisión en base a la toma de datos. Cuando yo pregunté por los procesos y los procedimientos, me pasaron el manual de calidad, que bueno, que era algo infumable, era complicado de leérselo, tedioso. Cuando yo pregunté por los objetivos, pues me pasaron los KPIs, oye, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Me pasaron los KPIs. Los KPIs no son objetivos, son unos medidores. Empezamos a hablar de metas, y de metas, pues veían que las metas eran las mismas, a los que llamaban también KPIs, eran las mismas. Entonces sí que había una cierta cultura de la mejora continua, pero, bueno, estaba poco desarrollada, o está más desarrollada en algún área que otra, y de manera caótica, no estandarizada, y no existía la medición del riesgo, o una gestión del riesgo, pues bueno, que podría ser mejorable, ¿no? Sí que habían planes de acción, pero tampoco estaban estandarizados, cada uno lo hacía a su manera, ¿no? Y estos planes de acción, como hay CIP, Continuous Improvement Plans, o Plan Do Check Act, ¿no? Considero que son clave, ¿no? Y ahora extenderé un poco más, ¿no? Es un poco la teoría, a ver cómo paso a la siguiente. Pues una de las acciones que hicimos fue, y en la que contribuí, en cierta manera lideré, fue empezar a tener la gestión por procesos de la compañía y la gestión por objetivos. Y para ello utilicé los sistemas de integración, perdón, los sistemas de gestión, realizando una integración de sistemas. Teníamos la ISO 9001, con ese manual de calidad, y lo que hicimos fue llegar a una definición de los procesos más claras, construir un mapa de procesos de cómo se interrelacionaban, definir cuáles eran los procesos claves, porque sí que había un manual de calidad y había, no sé, 57 procesos, un exceso de procesos, mucha documentación no actualizada, costaba actualizar la documentación, con unos métodos, en cierta manera, arcaicos en cuanto a la gestión documental o el control de la gestión documental. Entonces lo que hicimos fue reducir a cuáles eran los procesos claves y cuáles eran las actividades claves dentro de cada proceso y cómo hacer que interrelacionasen entre uno y otro, lo que viene a ser un mapa de procesos. Produjimos a esos seis, gestión, que eran más del ámbito legal y financieros, en los sistemas de gestión, que era parte también de mi área de gestión, junto con el área de operaciones o supply chain, que eran los sistemas de gestión tanto medioambiental como de prevención de riesgos laborales, como de gestión de calidad, posteriormente del riesgo. La gestión humana y del talento, marketing y ventas, tecnología, era una empresa de innovación, que le daba mucho peso, le sigue dando a la innovación, y la gestión de las operaciones. Empezamos a crear poco a poco una estructura matricial, organización matricial, con jefes jerárquicos y jefes funcionales, a los que llamamos propietarios de procesos o propietarios de actividades, que eran los que tenían que velar por una estandarización dentro del grupo, dentro de las divisiones, y definir hasta qué nivel de granularidad. Así como unos líderes de procesos, líderes de actividades, quienes localmente tenían que discutir con esos líderes de procesos, y líderes de actividades, perdón, propietarios de procesos y propietarios de actividades, cómo integrarse y cómo buscar la estandarización. De manera que tuviéramos una cohesión entre las distintas filiales y la corporación, y entre las distintas filiales unas y otras. Buscando la interoperabilidad, que en un momento dado un trabajador pudiera cambiar de sede, y se... Bueno, por definirlo en un punto, lo que principalmente buscábamos era que el conocimiento quedase la organización. La gestión del conocimiento, ¿no? Este indicador os sonará, ¿no? Porque fue el que puse como ejemplo en una de las preguntas dinamizadoras. Voy a hacer un salto a ese formato. Lo tengo aquí, ¿no? Este indicador lo utilizo como referencia, ¿no? El formato porque considero que una de las cosas claves de un indicador es que con un vistazo podamos saber dónde estamos, ¿no? Creo que es bueno hacer una buena representación gráfica, dedicar un poco de tiempo a definirlo y ajustar incluso el nivel, ¿no? El eje a los valores en los que estamos. Comparar un periodo contra otro periodo. Aquí, por ejemplo, podemos ver como el 2014 es aún más bajo que a la media de lo que íbamos en el 2013. Creo que este valor de aquí, esta fórmula, la de la tendencia, creo que es importante, ¿no? Comparar cómo vamos, ¿no? Un periodo contra otro. Un mes contra otro, un trimestre contra otro. En este caso era anual. Pero lo importante de un indicador es sobre todo que en una pincelada te muestre dónde estamos. Y ahora, en unos minutos, volveré a ello. Aquí decía que es un indicador, ¿no? Un instrumento que sirve para medir o indicar algo, ¿no? ¿Y por qué medir? Esto seguro que lo habéis estudiado ya todos en la asignatura, ¿no? Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. Y una frase que a mí me gusta mucho es que con el tiempo se degrada. Algo que en lo que yo le insisto a todos es que en cuanto al indicador, un indicador no es un KPI. Un indicador es un instrumento que sirve para medir. Diferenciemos qué es un KPI de qué es un indicador. Un indicador puede ser de seguimiento, pues monitorizo, no sé, el consumo eléctrico. Y esa monitorización del consumo eléctrico puede ser un indicador clave o no. Si es clave, pues entonces será un KPI. Pero yo definiría KPI como el indicador que está dentro de mi cuadro de mandos. CMI, ¿no? El cuadro de mandos integral. Un indicador puede ser rendimiento o no. Un indicador de rendimiento es un indicador que mide un proceso. A ver si voy a la parte de atrás. Yo ahora decía un proceso, a ver si soy capaz de hacerlo. Opciones, aquí, yo creo que si aquí escribo, ¿no? Un proceso, cuando yo en una organización explico a alguien qué es un proceso, lo dibujo así, con una cajita poniendo una P. Uy, esto me hace más una de un proceso. Le digo un proceso a algo muy simple, ¿eh? No estamos hablando de un proceso, un conjunto de etapas que metiendo un input le da un output. O sea, no tenemos por qué tener un flujograma de 50 pasos. Siempre le digo un input le tiene que dar un output. Eso es un proceso. Y para ello le tenemos que dotar una serie de... A ver si soy capaz de dibujarlo bien. R. Recursos. Recursos son personas, presupuesto, máquinas. Y para saber si hago bien un proceso o no lo hago, pues tengo que poner mecanismos de control. ¿De acuerdo? Esos indicadores. Lo que no se mide, no se controla. Y al final, lo que no se controla y no se mide, más allá de que no se mejora, acaba degradándose. Y si no, os invito a que probéis a dejar de medir algo. ¿Vale? Un indicador, en lo posible, sobre todo si es un indicador de rendimiento, debe tener metas. Y esas metas, sería esta raya roja en este caso, que era el 90%, lo que establecíamos. Esa meta debe ser SMART, ¿no? O MART en español. Specific, miserable, achievable, relevant, and timely. ¿Vale? Unos objetivos que sean alcanzables. ¿Vale? Y a la hora de definir los indicadores, ahí digo, ¿qué debemos evitar, no? Todo puede ser medido, pero no todo debe ser medido. De hecho, hoy discutía con una persona en equipo, digo, si te va a llevar tres días simplemente medir algo, pues no lo midas. No te puede costar más el collar que el perro. O sea, el indicador no debe ser, no debe ser tu esclavo a tener indicadores. Y debes tener 57 indicadores. A lo mejor sí, a lo mejor tienes los sistemas de información que te dan eso. Y si lo tienes, pues vale muy bien. Pero el objetivo no es medir. De hecho, yo le decía a todos los demás, ¿qué es lo que te da valor? Medir. No sé si algunos por el chat pueden decirme algo. ¿Qué es lo que da valor? Medir. El objetivo de algo es medir. O sea, tener KPIs, tener un cuadro de mando. A ver, aquí alguien ha contestado algo. Sí, por supply chain, input process, output customer, para describir un proceso con un detalle muy preciso. Gracias, Juan Ignacio. para vosotros, el objetivo de tener un indicador es, me decía una persona de mi equipo hoy, no es analizar. ¿Creéis que es ese el objetivo? Analizar. Hay unos segundos, por si alguien se atreve. Analizar la situación. ¿Qué es lo que me lleva, qué es lo que me ha llevado a tener un resultado terminado? ¿Qué es lo que me lleva a tener una desviación? ¿Positivo? ¿O negativo? Yo siempre digo a medir, dediquémosle muy poco tiempo. Para ello, primero hay que planificarlo, hay que definirlo bien, tener una buena métrica, asegurar el dato, asegurar que me lleva poco tiempo sacarlo. O sea, que medir me lleve poco tiempo, que sea, en cierta manera, automática. La métrica que tengo. Asegurar que la métrica está bien definida. Aquí digo biblioteca. ¿Qué quiero decir con eso? En esta empresa recuerdo que teníamos como, llegó un momento que teníamos 87 indicadores y eso era poco gestionable, ¿no? Entonces llegamos a hacer una, el objetivo es, aquí indican, obtener resultados y saber cómo leerlos, ¿no? Ponían eso. A ver, el objetivo es obtener resultados y saber cómo usarlos y cómo leerlos. Bueno, ahora comento. En temas como Scrum, que citaste en PMO, se habla de OKR, Objective Key Result. Bien, gracias. Hereda más valor, poder tomar acciones sobre lo que se tenga que corregir. Bien. Ahora os comento, ¿vale? Lo que le decía yo a esta persona esta mañana de mi equipo. Tener bien claro una definición del objetivo. Aquí en el ejemplo lo ponía arriba, ¿no? Delivery Performance, iPhone, in full on time y bla, bla, bla. Definirlo, que el objetivo diga bien qué define y que esa definición esté alcanzable a cualquier persona que vaya a meterse a analizar el objetivo. para que no discutamos sobre el dato, que es un gran, uno de los grandes problemas que puede, que suele ocurrir, ¿no? En base a mi experiencia al menos. Pero te llevas tiempo discutiendo si el dato es 10 o si es 11 y eso pues genera debate y no genera valor, ¿no? Por eso el método de cálculo, ¿qué es lo que medimos y cómo? Lo posible estandarizar para que sean comparables, comparables entre empresas y hay varias filiales o comparables en el sector, ¿no? Estar sujeto a una publicación que te puede costar quizás 500 euros al año pues te puede dar un benchmarking muy interesante, ¿eh? Retención, ¿quién se encarga de hacer esa publicación, de mantener los datos, dónde están guardados y quién es el propietario, ¿no? De ese indicador, de cada indicador. Todo eso conviene dedicarle al principio o en algún momento algo de tiempo, ¿no? Ahora buscando sobre todo la estandarización. Pero respondiendo a la pregunta que hacía, ¿no? Aquí dice, genera más valor poder tomar acciones sobre lo que se tenga que corregir. Exacto. Lo que genera valor no es medir, tampoco es el análisis en general, ¿no? Aquí alguien me podría discutir pero yo soy analista de datos o yo soy, no sé, analista de negocio. Bueno, para mí lo que genera valor es las acciones resultantes. El plan de acción que generamos después del análisis y sobre todo un plan de acción y ejecutarlo. Ser muy proactivos, cierta generación de documentación siempre es necesario, llevar un tracking y mostrar que lo que estamos haciendo y planificar si llega un tiempo pero no caer tampoco en la parálisis del análisis. Acciones inmediatas. Estamos en el área de operaciones. En el área de operaciones necesitamos rapidez. Recordad una de esas frases de ¿cómo era? En la sabana la cacela que no corre más se la comen los leones. En esa misma sabana el león que no corre más pues se queda sin comer y al final la conclusión era que no importa si eres león o la cacela era que sea rápido porque si no no vives. pues las acciones las acciones lo que hace que genere valor a la organización. Aquí alguien indica sí Gabriela pues bueno espero que estés de acuerdo con lo que indico pues si no oye discutidme y cuestionarme lo que digo que no hay problema. Resaltamos ahora el cuadro de mandos aquí un poco de teoría como yo digo de bla 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 ¿no? Lo dice ahora esta Greta que es un cuadro de mando ¿no? Balance Scorecard conjunto de KPIs que ofrece un resumen global y facilita la toma de decisiones. Si alguien no está de acuerdo con ello pues que me lo cuestione ¿no? Pero yo creo que es una definición bastante precisa la habréis estudiado ¿no? Siempre digo limitar el número de KPIs ¿eh? Limitar el número de KPIs Yo cuando tuve que poner un cuadro de mandos que no lo teníamos teníamos un montón de KPIs pues lo primero que hice fue diferenciar entre qué son KPIs de lo que no son estandarizarlos reducirlos algunos dejar de usarlos y luego le di libertad para que cada uno pues midiese los KPIs que quisiera que tuviera los indicadores que quisiera ¿no? Ya cada uno con su tiempo pero sí que la dirección donde yo empecé a formar parte de ella pues que tuviera el tiempo es precioso ¿no? Que tuviéramos un tiempo limitado en la análisis de indicadores y que con lo que te dice en los libros ¿no? de estrategia en base a cuatro perspectivas que son la del conocimiento la financiera la interna del negocio la del desarrollo y aprendizaje que seguro que la conocéis y que la podréis la habréis estudiado incluso mucho más que yo que seamos capaces de de tener en un vistazo rápido que es lo que queremos ¿no? Aquí en este en esta presentación que entiendo que será compartida y publicada ¿eh? y que en algún momento si vais rápido también podéis hacer un pantallazo y cogeroslo ¿no? Pues habla de esas cuatro perspectivas que estoy seguro que conocéis ¿eh? y que habéis estudiado en esta asignatura Yo por aquí me había anotado alguna cosa por si tenía que desarrollarla Sí, bueno esto que que sí que me apunta aquí oye para comentar ¿no? que es algo que también me gusta decir que en la búsqueda de la mejora continua uno tiene que establecer objetivos tener una estrategia organizar un plan y aquí siempre digo que todo el mundo tiene un plan ¿eh? como decía Mike Tyson hasta que te den el primer puñetazo en la cara entonces se te quita el plan entonces todo el mundo tiene que tener un plan y ser ágil ese plan ¿eh? emplear mediciones analizar los resultados y donde hay que dedicar más tiempo esfuerzo y rapidez en la realización de acciones de mejora lo que no entiendo es que aquí en esa teoría estamos todos de acuerdo ¿no? los objetivos estratégicos de una empresa están basados en la misión visión y estrategia ¿no? en los planes maestros en la cultura de empresa y experiencia el cuadro de mandos a través de los KPIs deben medir el cumplimiento de unos objetivos estratégicos leer el desarrollo de la estrategia de la empresa soportar la toma de decisiones importantes reducir la salud resumir la salud de la empresa a la alta dirección ¿eh? todos estos comités de dirección que lo que intenté y yo creo que lo aporté con éxito fue que los comités de dirección no fuese una reunión de amiguetes una reunión de directivos donde nos juntamos y cada uno venía a contar lo que había hecho ese mes ¿no? lo que había conseguido y esto fue un logro importante ¿no? y costó ¿no? porque claro cuando tienes al director del área que fuera ¿no? que venía a contar lo que como yo digo a contar lo bonito que era su bebé ¿no? su niño mira como sonríe y tenía que centrarse en un orden del día y no salirse de ahí y los indicadores haberlos revisado haberlos publicado con antelación y a lo que discutíamos y a lo que a lo que el principal cambio cultural que conseguimos fue que que el cuadro de mandos o perdón que el comité de dirección fuera ejecutivo ¿no? no venir a charlar sino venir a a proponer acciones y a discutir sobre las acciones ¿no? muy importante además que el director general fuera el último que se pronunciase no el primero porque si no enseguida se alineaban el resto de directores a lo que el director general pensaba aquí utilicé también esta plataforma para empezar a a tener el método este hoshing que os que os comenté en esta última semana ¿no? para que pudiéramos cascadear los objetivos en cada departamento ¿no? alinear a los diferentes departamentos ¿no? y si os tengo que decir que la última frase que indico ahí es que no hay una fórmula única o ha sido mi experiencia ¿no? yo creo que aquí hay un cierto un cierto arte detrás de esto así que hay que intentar pasar el arte a ciencia pero no deja de haber un cierto arte y hay que ser capaz de adaptarlo el arte de adaptar esta teoría a cada situación y creo que no es fácil no sé si alguno quiere poner en el chat cuál es su experiencia al respecto vale y un concepto que os quiero comentar a todos que a mí me gustó que fue el de el de los factores claves de éxito que también os comentaba en algún ejemplo creo que fue por la compañía de las aerolíneas ¿no? en el caso práctico de las aerolíneas ¿cuáles son los factores claves de éxito? ¿cuáles son los factores que generan ventajas competitivas? porque esos son los que tenemos que medir y aquí esto lucharemos con con los egos de determinados departamentos ¿no? todos probablemente tengamos en mente cuál es el área o el departamento en una organización o en mi organización concreta que ojo decirle a este hombre que su indicador clave de éxito su indicador clave de rendimiento no va a ser medido dentro del cuadro de mandos esto no es fácil ¿eh? a mí me costó ¿eh? yo también tuve algún ejemplo decirle al director comercial que ese indicador pues muy bueno que fuera vamos a dejar de medirlo en el cuadro de mandos de la compañía que podía tener su cuadro de mandos en su departamento donde midiera lo que fuera y reportara linealmente al director general o al director financiero lo que fuera necesario ¿vale? pero que no fuera analizado en el cuadro de mandos en el comité de dirección por poner un ejemplo ¿eh? pues costó ¿no? hubo cierta resistencia al cambio ¿eh? pero cuáles son como digo aquí los factores clave de éxito esos elementos que permiten sobrevivir y prosperar en el mercado ¿no? la organización debe conocerlo yo pondré a continuación los ejemplos que hacíamos o que decidimos en mi compañía o la compañía en la que formé parte este es el ejemplo voy a pasar al Excel porque se va a ver más claro ¿no? lo tengo también en el PowerPoint que es el que compartiré he quitado bastantes datos lo que quiero ahora es saltar a esta teoría que todos conocemos pues como lo llevo a parte ¿eh? o como lo llevo a la práctica teníamos como 87 indicadores que dije y los conseguimos reducir a 1, 2, 3 bueno como 15 16 ¿eh? son estos de la columna C espero que se vean bien incluso aquí los hice por los procesos que ve el clave cuántos indicadores había en cada proceso y estos fueron los que definimos en la organización que eran los indicadores claves que íbamos a a medir entre cada comité de dirección estos indicadores los definimos una de las cosas que hice esta pestaña que llamo BSC Balance for Card fue crear una especie de biblioteca donde definía ¿eh? aquí hay bueno qué quería decir en cada indicador ¿no? indicaba pues la división a la que aplicaba el proceso el propietario el quién era el responsable de mantenerlo con qué frecuencia la fuente donde venía el dato quizás es factor que ahora lo explico el business description de ese indicador y el método de cálculo entonces para ello yo obligué bueno obligué solicité a cada director que generase una plantilla ¿eh? una plantilla que fuese pública para todo el comité de dirección que pudiera estar alcanzable ¿eh? para que describiésemos cómo era un indicador ¿eh? este indicador clave de éxito pues tenía que bueno pues tenerlo descrito y esto forma parte de la biblioteca de esa manera todos nos lo teníamos que conocer y no discutíamos sobre el dato ¿eh? íbamos ya directamente interpretabas el dato y a proponer acciones o las acciones que alguien proponía pues se discutían si iban adelante o no ¿de acuerdo? a continuación objetivos cada indicador tiene que tener un objetivo ese objetivo tiene que ser público conocido por todo el comité de dirección y lo mediamos contra el año pasado a grosso modo por decirlo de alguna manera si estás creciendo pues tenías que tener una expectativa de crecimiento ¿eh? lo comparabas contra el año anterior pero en estas mediciones siempre medíamos el resultado del mes contra el resultado del mes anterior contra el presupuesto y contra el mes el mes equivalente del año anterior ¿vale? vale que medías contra el mes anterior contra el presupuesto contra el año anterior y eso te daba siempre una comparativa pues bastante no sé útil de cómo estábamos ¿eh? planes de acción ¿no? que ahí indico estos cuadros de mandos o los indicadores que elegimos ¿eh? no sé si todos estáis familiarizados con ellos son los que puede tener los que aplicaba o decimos que aplicaba en esta empresa pero quizás haya otra empresa en la que pueda aplicar otro por ejemplo en 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 Maxam donde me incorporé en el primer quarter de 2016 empezamos que lo clave era la facturación ¿eh? empezamos con el EBITDA el EBITDA era la clave mucho volumen expansión estamos en una fase expansiva en en poco tiempo debido al sobreendeudamiento resultante de una expansión a base de crédito pues empezó a ser el working capital ¿eh? y todos los indicadores los tuvimos que adaptar o sea yo pasé a unos planes estratégicos a cinco años que pasaron a ser planes estratégicos a tres para continuación estar a dos o casi uno ¿por qué? pues porque tuvimos una presión por working capital muy drástica entonces todos los indicadores pues pasaron a ser más del tipo cash to cash ¿eh? o los días de inventario o el cobro y acabaron más adelante por ser el indicador que nos decíamos como hace tres o cuatro años no podíamos medirlo no lo medíamos todo aquella todas acciones que generaban caja o sea en el 2020 y en ese 2021 me consta por mis compañeros que todavía continúan allí que la generación de caja era la clave y sobre lo que nos medíamos generación de caja y me consta que en momentos como ahora inflacionistas donde tenemos mucha incertidumbre es lo que más le preocupa al accionista cualquier empresa cuyo accionista sea público seguro que lo que más le preocupa es la generación de caja ¿vale? entonces algo que hicimos fue la generación de los factores clave de éxito ¿no? perdón la generación la vinculación de los objetivos a los factores clave de éxito y estos cuatro que indico aquí he dado un poco de zoom para lo veamos mejor fueron los factores clave de éxito que consideramos en nuestra compañía ¿no? tener un entorno que promovía la innovación contribuir a la sostenibilidad del negocio el rendimiento de una cadena de la cadena de suministro de las operaciones y la satisfacción del cliente pues cada indicador lo vinculamos a un factor clave de éxito ¿vale? y era aquí en estos factores de clave de éxito los planes de acción que proponíamos estaban relacionados con los factores clave de éxito ¿vale? ¿cómo conseguir eso en los planes de acción? bueno utilizamos la metodología Hoshin que hemos hablado y ahora os quiero vincular a a a la metodología SCORE ¿eh? yo que era el responsable de supply chain y de los sistemas de gestión ¿vale? utilicé o me apoyé bastante la metodología SCORE que si no la conocéis os invito a que aquí investiguéis sobre ella ¿eh? yo de hecho lo tengo por aquí ¿eh? en el libro o sea yo bueno accedí a él o conseguí a través de la empresa comprarlo y me he apoyado siempre en ella los distintos sectores que he estado para darle más peso o terminar o terminar definir o de puntualizar cuáles eran los indicadores donde quería poner el peso en este caso la metodología SCORE habla de esos cinco ejes tanto para proceso de plan de planificar de comprar ¿no? aprovisionar el fabricar el entregar la gestión inversa o la de mitigar el riesgo ¿eh? pues de reliability responsiveness agility cost asset management y estos eran los indicadores que me gustaría compartirlos con vosotros ¿no? el perfect order fulfillment que alguno se pronunció durante la primera o la segunda semana que era la de que básicamente el in full on time plus no incident ¿eh? delivery performance completed with accurate documentation and no damage ¿eh? el responsiveness que sería el cycle time ¿eh? el average time to fulfill customer orders la flexibilidad ¿no? este este me gusta mucho ¿no? ¿cómo define uno flexibilidad? pues generalmente o la metodología score score por cierto se fusionó o lo comprobo se juntó con apix apix y score creo que están en cierta manera fusionadas o algo así desde ya hace algunos años el el número de días que tú tardas para ser capaces de adaptar y mantener el nivel de servicio cuando te viene un un evento no planificado de un aumento o disminución en este caso hizo aumento pero podría ser disminución de un 20% ¿eh? ¿cómo atiendes tú eso? eso es indicador que te pueda medir esa flexibilidad ¿eh? tu capacidad de adaptación es lo que mediría la agilidad o la flexibilidad de una organización ¿no? el total supply chain management costs ¿no? al final es las ventas menos profits menos cost to serve pero eso yo lo llamo el cost of good sold ¿no? medir todos aquellos costes que tú necesitas para servir ¿no? en toda la cadena de la gestión del suministro ¿no? desde la planificación estos cinco pasos estas cinco partes de la cadena de suministro planificación aprovisionamiento la fabricación la entrega y la gestión inversa ¿no? suele ser la peor gestionada y luego muy importante especialmente en aquellos preocupados con el capital de trabajo la generación de caja ¿eh? el cash generation los días de inventario los días de de cobro y los días de pago ¿no? hasta aquí no sé si alguno quiere compartir algo o quiere alguna pregunta me gustaría decirme algo bueno este sería el primer ejemplo y voy a saltar si no veis ninguna pregunta yo espero unos segundillos y si no pues paso al segundo semicaso o caso ¿no? que os quiero contar bien entiendo entonces que no hay no hay ninguna pregunta que lo tenéis bastante controlado el tema y que ha quedado claro de lo que querías poner al menos los principales mensajes este segundo caso que os quiero contar ahora es como quiero compartir cómo he gestionado esta empresa en la que estoy ahora del sector de fast mover consumer goods en concreto hemos adquirido mi organización una empresa en Alemania en la que yo he actuado como director general una empresa pequeñita de unos 15 millones de euros de facturación la empresa estaba pues a punto de la bancarrota y mi organización pues bueno la adquirió entonces cuando aterrizo allí me encuentro en una organización que bueno con ciertas dificultades dificultades de gestión especialmente una empresa que estaba acostumbrada a no competir había estado subsidiada era una integración vertical de una empresa del sector retail del gran consumo que subsidiaba en cierta manera la competitividad de esta compañía y habían sido pues como si lo queréis buscar en Google como el dodo este de Australia ¿no? un animal que no tenía competidores y que por eso pues había dejado de competir y que el defecto de esa competitividad había generado que cuando llegaba cuando necesitó competir pues no era capaz ¿no? llegaron los colonos allí a Australia y simplemente pues con los animales que trajeron pues hizo que la especie acabara desapareciendo ¿no? pues algo parecido era la trayectoria que le iba a quedar a esta compañía que se dedica a la fabricación de productos de limpieza y cosméticos entonces bueno pues aquí he resumido en una serie de pasos que había compartido con vosotros cómo gestionamos esta empresa o qué es lo que hemos realizado en estos meses de lo que llamamos 2021 para darle la vuelta a la tortilla como decimos en España ¿no? le dimos un enfoque estratégico lean ¿no? y a mí el lean aunque todo el mundo habla de lean manufacturing a mí me gusta llamarle lean management o lean estrategia lean estratégico porque va mucho más allá de los métodos de 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 manufacturing ¿no? de producción el lean llega a ser incluso una filosofía o modo de vida ¿no? cuando uno coge las rutinas y los hábitos adecuados lo primero con lo que empezáis o lo primero con lo que empezamos o intenté inculcar fue Gemba Walks Gemba el taller hacer paseos diarios ¿no? todos los días darse un paseo con un líder diaria por el taller para preguntarle qué opina él sobre distintas situaciones generar cultura cultura empezamos con el housekeeping el nivel cultural empresarial o de gestión era tan amplio que tú no podías empezar hablando de vamos a construir un cuadro de mandos no sabían qué era un cuadro de mandos en el personal entonces cada día con un jefe de equipo con un jefe de área pues con un enfoque en el housekeeping pero también en la seguridad en la ergonomía en el medio ambiente fuimos preguntando ¿no? y poco a poco vimos cómo fuimos generando estandarizaciones ¿eh? estandarizar fue el segundo paso no solo con manuales y procedimientos porque claro la gente pues acceder al ordenador y escribir un manual de cinco páginas le costaba pero sí que el crear una foto con tu móvil imprimirla y ponerla en un tablón que no había tablones crear tablones así es como debe estar creabas un referente visual contra ese referente visual empezamos generando por lo que digo hay un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio y con los dos primeros puntos y con el tercero que voy a explicar a continuación cuando nos dimos cuenta teníamos una organización 5S y no hubo nadie a explicar ni a grandes metodologías ni grandes cursos fue simplemente gestionando la organización como gestionaría el garaje de tu casa ¿eh? introducción al TPM ¿qué es eso? simplemente pues avisar cuando tú notabas que los compresores tenían una pérdida o cuando había algo que boteaba y eso ¿cómo se conseguía? pues haciendo que el personal tuviera preocupación de sus equipos de sus máquinas con las que trabajaban a diario pero no hablo simplemente de las máquinas de producción la carretilla el forklift que utilizaban ¿no? para mover el pintar el forklift y entonces te veías como de repente tenían un rayón por ser un golpe contra una esquina de las estanterías ahí digo lo de la limpieza la limpieza del puesto de trabajo orden ¿no? cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa y costó muy poco conseguir un taller de producción 5S y cuando lo conseguimos el efecto que conseguimos fue de imitación el laboratorio el taller de mantenimiento el almacén ya querían hacer lo mismo ¿eh? entonces fuimos consiguiendo que poco a poco el personal se involucrase entonces vimos en ese momento que era muy importante estructurar la comunicación ya teníamos a la gente había llamado la atención habíamos llamado la atención y la gente se iba subiendo al carro ¿y cómo hay que conseguir eso? digo que no deja de tener cierto arte ¿eh? este arte consiguiendo pues detectar quiénes son las personas más motivadas quiénes quieren crecer en la organización olvidándote o dejando a un lado aquellos que dicen aquí ya hemos probado de todo dejando a esas personas un poco al lado seguro que todos nos hemos encontrado en nuestra vida laboral con estos compañeros ¿no? que dicen aquí ya hemos probado esto es imposible aquí no va a funcionar bueno no desgastémonos con estas personas ¿eh? escuchémoslo pero no nos desgastemos ¿eh? entonces la comunicación empezamos a hacer top five de comunicación ¿eh? ¿con quién? pues a diario ¿con quién? con los supervisores empezamos a hacer top fifteen o a obligarlos ¿entre quién? entre los jefes de turno de turno de mañana y turno de tarde no se hablaban estructuramos esas comunicaciones ¿de qué se tienen que hablar? eh uno llegaba pues diez minutos antes el otro se quedaba diez minutos más y estructuramos cuáles son las problemáticas que se tienen que comunicar de uno a otro ¿eh? a continuación los top thirty o los top sixty ¿los top thirty qué hacíamos? eran unas reuniones conmigo semanales con simplemente los líderes de área donde de una manera estructurada me tenían que contar una serie de cosas y no me tenían que contar otras no era la reunión para que me contaran sus problemas o ciertas dificultades para eso habían otros otros canales y luego los top sixty ¿no? eran unas reuniones con casi todo el personal una vez al mes donde promocionamos una serie de ideas ¿no? donde hacíamos reconocimientos públicos de una determinada de trabajadores o de ideas muy económicas que generaban valor contribución poco a poco implantando esas mejoras fuimos evitando paradas de las líneas fuimos mejorando nuestra productividad fuimos empleando pues perdón utilizando nuevas herramientas ¿no? como fue el value stream mapping métodos de cómo la mercancía se tiene que mover internamente en la organización reducir los emails reducir las urgencias ¿no? eso le llamamos también definiendo los demand supply rules cómo almacén tiene que suministrar a la fábrica y cómo almacén debe recoger de la fábrica y suministrar al cliente ¿no? eso ayudó a reducir mucho los stocks y fuimos introduciendo el mantenimiento preventivo pero sobre todo lo que pongo ahí fue clave la creación de rutinas hábitos y perseverancia perseverancia eso es lo que se llama en el entorno link por si alguien quiere buscar un poco más el link cata ¿vale? los siguientes puntos que conseguimos fue el establecer formalizar unos planes de acción por área a esos planes de acción les llamamos PDCA Plan Do Check Act asegurar que cada área tenía un plan un plan de acción y fue muy importante con esos top 60 que decía impulsar la generación de ideas bottom up ¿eh? promocionarlas reconocerlas implantarlas pero siempre porque es muy fácil decir necesito recursos necesito una inversión habían ideas que eran muy sencillas no sé meter con cinta americana un empalme en un sitio poner una barra de PVC en un sitio para evitar que haya un atrapamiento reducir riesgos coger un escalón para que la ergonomía fuera mejor y un escalón que estamos hablando o ideas que o sea el do it yourself o el ir a una ferretería y comprarlo por 100 euros o 50 euros ¿no? el siguiente punto que hicimos dentro de ese enfoque lean fue la herramienta SMED ¿no? el single minute exchange tie en este en este caso concreto en este sector concreto pues tenía una importancia vital ¿no? es un factor clave de éxito y el siguiente era la adherencia al plan ¿no? el MPS de planificación planificación el hacer esa el asegurar que tenemos un MPS no que te dure un día o dos sino que te dure primero una semana a continuación dos y luego un mes ¿eh? y conseguimos tener un MPS y un plan de planificación que no tuviera tantos cambios y que fuera casi congelado durante un mes ¿eh? que luego días arriba días abajo pues podían haber cambios pero lo que decíamos que íbamos a fabricar un mes era muy cercano a lo que realmente fabricamos entonces pusimos el indicador adherencia al plan ¿eh? esto era fue muy importante para la reducción de de trabajadores temporales ¿eh? hicimos una reducción de trabajadores intemporales muy importante pero en ocho meses de trabajo lo que quiero decir de esto que en el cuando terminamos el tercer trimestre pues habíamos conseguido esos éxitos ¿eh? comparado como lo teníamos con la empresa que tomamos ¿eh? a principios de año una reducción de los stocks del 30% una reducción del 20% del cost of goods sold ¿eh? del coste de venta y a pesar de ello una mejora del nivel de servicio de 20 puntos ¿eh? y dos puntos que fueron muy importantes fue llegar al break even ¿eh? al punto muerto una empresa que cogimos en pérdida y que gracias a estas acciones y al desarrollo de las mismas conseguimos mejorarla su resultado ¿eh? dejar de tener números rojos y empezar a tener números negros para continuación pues empezar ya a generar unas expectativas de ventas para el 2022 pues muy considerables ¿eh? de un aumento del 50% ¿por qué? porque éramos más competitivos podemos ofertar unos servicios a mejor servicio unos productos con un mejor servicio a un coste más reducido ¿eh? bien y por terminar que ya bueno pues lo he dejado a la persona que me ha sustituido que me ha sustituido en este en este rol ¿eh? mientras yo voy ya enfocándome a otros pues esto son la continuación ¿no? reducir los tiempos de ciclo ¿eh? que va vinculado también al SMED en cierta manera los tiempos de ciclo sobre todo de aprovisionamiento ya sabéis todo lo que pasa con lo que viene de China ¿no? a día de hoy tiene que venir todo de China ¿no? economía circular podemos tener un 20% en nuestra región económica que haga más allá de que sea más coste nos asegure el suministro ¿eh? y luego en este momento ya hemos generado la madurez necesaria para que próximamente en el Q1 pues podamos ya transmitir a los empleados la organización local cuál es la estrategia cuáles son los objetivos estratégicos empezar a hablar no de Hoshin no de una palabra sino un método que permita cascadear esa estrategia a empezar a implantar un cuadro de mandos y establecer ¿eh? y este es el enfoque con el que hemos venido trabajando este año ¿no? que ha sido muy interesante ha sido muy gratificante pues ver cómo bueno en un año natural hemos dado la vuelta a la tortilla y estas dos experiencias la generación de un cuadro de mandos sobre coger una empresa y darle un vuelco cultural empresarial una empresa pequeñita donde se ha podido hacer esto pues estos dos casos digamos de éxito pues lo quería compartir con vosotros yo espero que lo que os he transmitido haya sido interesante que alguna de las reflexiones que he hecho la podáis compartir y aplicar lo dicho podéis encontrarme por Linkedin indicadme por favor la invitación que ese del curso si tenéis interés en contactar conmigo y si no pues desearos a todos que tengáis un buen fin de semana y y mucho éxito en la continuación del curso ¡Gracias!